Vecinos del proyecto de vivienda Terrazas del Puerto denuncian inconsistencias en las tuberías del agua de la Torre 34, ya que aseguran que llevan varios días con una fuga que afecta a todos los pisos del edificio y temen que el líquido fisure la estructura. Tenemos la problemática de que a nosotros aquí los apartamentos fue la constructora Bolívar. Aquí en los apartamentos ha habido fuga, filtración de agua, muchas inconsistencias en cuanto a lo que se llama el proyecto como tal. Porque llamamos a la constructora Bolívar, nos dicen que llamemos a los señores de los servicios públicos del municipio. Los señores de Aguas de Barranca nos dicen que es la constructora. E igual con la electrificadora, gases de barranca, todo es un enredo. Ante esta problemática la empresa Aguas de Barranca Bermeja se pronuncia a través de Nancy Flores, subgerente de operaciones de la entidad. Lo que nosotros vemos en la imagen es el sistema interno de la edificación, por donde se presentan rupturas o fugas de aguas en las tuberías internas. La recomendación es que se ubique a la constructora Bolívar, si aún está todavía en el proceso de entrega, porque hace menos de un mes se puso en funcionamiento el tanque de almacenamiento, para que se haga una revisión de todo el sistema hidráulico interno, pues es competencia de la constructora en este caso, o de las juntas locales o de las administraciones de estos proyectos. Los vecinos dicen estar damnificados en su propia casa, aseguran que no tienen a dónde ir con sus hijos y que tampoco hay quien les responda por esos daños.